Música Tú estás siempre en mi mente Pienso en mi amor cada instante Como tú eres tú, que te olvides y estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Música Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Como tú eres tú, que te olvides y estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Música ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución No sé cómo encontrar la vida Y trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Cómo te olvido Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar En mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente Música ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución lo sé Tengo que encontrar la vida Y trato de olvidarte Y yo no sé Quiero olvidarte Siempre en mi mente Siempre en mi mente Vida mía Cómo te olvido Siempre en mi mente Vida mía Y yo no sé Y siempre en mi mente Vida mía